El negocio de venta por Internet está convirtiendo en una buena oportunidad de negocio para muchos sectores y, por qué no, también para el de la industria farmacéutica. Este mismo año, un logro europeo va a acreditar a las farmacias españolas que vendan medicamentos a través de Internet. Se va a poder hacer. Y lo cierto es que esta posibilidad, eso sí, todavía no está muy desarrollada. No son muchas las farmacias que se han lanzado por este tipo de venta online. Pero lo cierto es que esta nueva forma de dispensar medicación podría acabar con la venta ilegal de medicamentos, en muchos casos incluso falsos, que circulan hoy día por la gran red. Esta medida entra en vigor seis años después de la aprobación de la ley del medicamento que ya contemplaba esta opción de venta. Aunque cuenta, eso sí, con dos condicionantes importantes, solo podrán vender medicamentos sin receta por Internet a aquellas farmacias con sede física y que tengan un sistema para asesorar al paciente. Vamos a explicar todo esto un poco más. Saludamos a esta hora de la mañana a Eduardo Satué, responsable de la delegación en Aragón de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Señor Satué, buenos días. Buenos días. Buenos días. Así que, desde este año, ¿no? ¿Las farmacias se podrían ya vender online? Sí. Bueno, en realidad ya hay farmacias que pueden vender online medicamentos. El problema que teníamos hasta ahora es que no existía un desarrollo de la regulación. Lo que existía era, en la ley del medicamento, la posibilidad de hacerlo, pero no explicaba cómo hacerlo. Y ahora, por fin, va a llegar ya una regulación, que es lo que hemos estado pidiendo todos estos años desde nuestro colectivo, para que esto se haga como se debe hacer. Pues quizá una de las primeras normas de esa regulación es que solamente las farmacias que tengan una oficina de farmacia física, es decir, que no se puede abrir una farmacia online exclusivamente, solamente esas podrán vender medicamentos, ¿no? Sí. Bueno, en España, como en el resto de los países de la Unión Europea, tan solo las oficinas de farmacia tienen la capacidad de dispensar medicamentos. Esto simplemente es, bueno, extender la lógica del sistema. Solo las farmacias con presencia física, con un farmacéutico autorizado al frente, van a ser capaces de dispensar online. Claro, es importante esta apreciación, ¿verdad?, señor Satue, porque si no, a lo mejor había algún empresario habido que dice, bueno, pues me monto mi farmacia online, ¿verdad?, y me pongo a dispensar medicamentos y hago el negocio. No es así. Tiene que ser un licenciado en farmacia acreditado que ya tenga su farmacia física. Exactamente, para que sea un establecimiento legal. Desgraciadamente en Internet, bueno, hay farmacias ilegales o que no tienen ningún tipo de regulación que uno puede comprar, pues, en Sri Lanka, o puede comprar en Tailandia, o puede comprar donde sea, y eso no tiene ningún tipo ni de acreditación, ni de regulación, ni de garantía de ningún tipo. Claro, entiendo que con este requisito de tener farmacia física se establece también o se prolonga también esas condiciones de garantía de profesionalidad que tienen los farmacéuticos, ¿no?, a través de Internet, en este caso. Exactamente. Aquí lo que importa sobre todo es que la dispensación de medicamentos online o por Internet tenga al menos las mismas garantías de seguridad y de eficacia que pudiera tener la dispensación presencial. Entonces, para ello, bueno, pues hay que desarrollar una serie de regulaciones que eso lo aseguren. Señor Sato, hay una duda que nos surge porque se habla de medicamentos sin receta. Es decir, ¿se podrían vender por Internet los que actualmente se venden sin receta o es que se podrá acceder a medicamentos sin ningún tipo de receta? ¿A qué se refiere con esta frase? Sí, hay que aclarar este punto porque es muy importante. Cuando se habla de medicamentos sin receta son aquellos medicamentos que no precisan de prescripción médica. O sea, los que ahora actualmente uno puede comprar en una farmacia sin receta, ¿no? Efectivamente. ¿No es que se abra el grifo a todo tipo de medicamentos? Eso es. Los medicamentos que necesitan receta seguirán necesitando receta y además no se permitirá su venta online. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos medicamentos, al precisar de una receta médica, de un diagnóstico médico, todavía tienen unas condiciones adicionales de seguridad y control que a través de online no se pueden garantizar. Es curioso, sin embargo, ¿verdad, señor? O sea, tú ves que en países cercanos al nuestro, como por ejemplo Francia, allí está prohibido, sin embargo, la venta online de medicación. Sí, bueno, es que claro, aquí hay un debate de fondo y es, ¿se puede garantizar la misma seguridad y eficacia mediante la venta online que mediante la venta presencial o la dispensación presencial? Bueno, nosotros entendemos que al final las nuevas tecnologías van llegando, que hay cosas que sí que se pueden empezar a hacer ahora con las nuevas tecnologías que hace unos años eran impensables. Pensemos, por ejemplo, en la videoconferencia. Bueno, podría haber un asesoramiento desde la farmacia a un paciente que adquiera un medicamento sin receta online, pues a través de videoconferencia. Bueno, ¿por qué no vamos a poder desarrollar ese tipo de sistemas? Claro, en Francia, bueno, consideran que no es posible el colectivo farmacéutico. Nosotros consideramos que con una serie de regulaciones específicas y una serie de pasos importantes que hay que respetar, eso podría darse. Hablamos también de otro tipo de productos, los denominados de parafarmacia, aunque esto ya se está vendiendo online, ¿no? Sí, la parafarmacia ya lleva muchos años vendiéndose online. Digamos que los productos de parafarmacia no son en sí medicamentos. Bueno, pues pensemos una leche infantil o pensemos unas rasas. Entonces ese tipo de productos tiene otra regulación y tiene otro tipo de condicionantes de seguridad. Al fin y al cabo, un medicamento, aunque no necesite receta médica, es una sustancia que nosotros estamos tomando, que va a actuar en nuestro organismo y que va a tener una serie de consideraciones que hemos de respetar para que el uso sea racional. Le podría poner muchos ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo, un producto para el insomnio, que no necesita receta. Bueno, pues estos productos normalmente tienen un periodo de tiempo durante el que se pueden tomar y que es mejor no sobrepasar. Si yo, por ejemplo, me dedico a comprarlo por internet sin ningún tipo de asesoramiento y sin ninguna regulación, pues bueno, se puede dar un mal uso, un abuso de esas sustancias. Pero lo mismo le puedo decir, pues para productos para adelgazar o productos para resfriado, en fin. Pues señor Satuye, gracias por explicarnos esta nueva novedad, valga la redundancia. Un placer y buenos días. Muy bien, buenos días.